Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, lunes 8 de enero, comienza el año como lo acabamos, con buenas noticias del Club Atlético Sasuna después de la segunda victoria consecutiva, esta vez ante el Valladolid en un partido con media docena de goles, no va a ser el único tema que vamos a repasar esta noche, por supuesto también la segunda B, la pelota o por ejemplo una gran jornada en cuanto a espectáculo de fútbol sala, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Osasuna 4 Valladolid 2, todo múltiplos de 2, hubo dos dobletes y hoy tenemos doblete de Jotas para comenzar este 2018, comenzando por Javier Ugarle, Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Qué lujo poder comenzar hablando de esos tres puntos muy necesarios de Osasuna. Necesarios, sobre todo necesarios porque, bueno, estábamos viendo que la racha que había acumulado en Suena antes de Navidad es, a excepción del partido ante Lorca, pues bueno, dificultaba el objetivo principal, se ganó en Lorca y ayer era importante para romper esa dinámica negativa como local, desde el 12 de octubre, es liga, fíjate que no se conseguía vencer ante el Albacete y bueno, por fin, costó, pero se consiguió. 87 días han tenido que pasar para volver a ver a Osasuna ganar en el Estadio del Sadar, en un partido que a punto estuvo de no celebrarse, ya lo saben, se suspendió el sábado, finalmente se disputó el domingo ante un Valladolid que sí permaneció esas dichosas 24 horas que manda la circular. Tenemos a nuestra otra Jota y un ángulo, muy buenas. Buenas noches. Es que si llegamos a tener dos partidos suspendidos, ya no te digo que la cuesta de enero se prolonga a febrero o vete a saber cuándo, ¿no? Pues no sabremos si tendremos que jugar casi en San Fermín, porque están los play-offs, que si no. Pero sí que es verdad, ¿no? Da gusto ver a unos Osasuna que ya cuatro goles en el Sadar, hace tiempo que no se ven cuatro goles por parte del Club Rojillo. Además, la capacidad de reacción que tuvo, ¿no? De remontar un partido que iba 1-2 y luego tres goles en la segunda parte donde acaba 4-2. Y ahora hay que ver, ¿no? El partido del Nastic, que cerraría el que falta de la primera vuelta para ver si acabamos en el objetivo, que por lo menos son las posiciones de play-off, ¿no? Luego veremos cómo se suena con ese partido menos. Está a dos puntos del play-off y a siete del ascenso directo. Vamos a escuchar al técnico Rojillo, a Diego Martínez, analizar el partido y además hablar de también, no solo los goleadores, sino otros héroes que tuvo el encuentro. Va a ser un partido muy duro, muy duro. Sabíamos que iba a ser un partido con un equipo que es el máximo goleador de la categoría, donde ellos normalmente siempre hacen gol. El partido de hoy se ha empezado a ganar a las siete de la mañana y gracias a los operarios que estuvieron en el terreno del juego, a todo el personal que ha cuidado del campo, que ellos son los protagonistas de hoy porque son los que han permitido que el partido se pudiese disputar. Y la victoria tiene mucho que ver con ellos y va por ellos también. Y es que Javier, hay que agradecer no solo a los operarios del club, que eso quieras que no, puede estar en su sueldo, sino también a todos los voluntarios que se levantaron y estaban ahí a las siete de la mañana para comenzar a limpiar. Ahí vemos imágenes de Twitter que publicó el club atlético Osasuna. Y luego veremos cómo quedó el estadio el día anterior, ¿no? Por eso se suspendió. Hay que también, oye, darles un aplauso a ellos. A todos los colectivos que se acercaron para echar una mano a los profesionales, tanto los del club como a los externos, en un partido que nos han vuelto locos. Primero se iba a jugar el viernes 5 de enero, se cambió al sábado 6 de enero a las 4 de la tarde. Bueno, ese aplazamiento, ¿no? Porque estaba claro que, pues bueno, que nos reunían las condiciones para celebrar. Y después, bueno, por fin se puede celebrar el domingo a las 12 de la mañana. Yo creo que el Valladolid también, bueno, hizo un esfuerzo. Yo creo que otra noche más de hotel, otro gasto más para el club, que bueno, al final supone prácticamente más gasto que la multa que le has metido al Nastic, ¿no? Por marcharse. Entonces, bueno, o sea, qué gracia del Valladolid, ¿no? El esfuerzo o las ganas también de jugar el partido. Y la verdad que, por supuesto, a todos los que le hicieron posibles de las 7 de la mañana trabajando, currando y además a los voluntarios todavía más para que se pudiese celebrar el partido. Y es que yo no solo hay que pensar en la integridad, por supuesto que sí, claro, de los jugadores, sino también de todos aquellos aficionados que se tienen que desplazar. Porque bueno, dentro de lo que cabe, si vives en Pamplona, bueno, en la comarca, tal vez, pero la gente que sube de, que baja del norte, que sube de la ribera, es que estaban las carreteras, antes de decretarse la suspensión ya había 6 salidas de vía, eso de las 11 y media. Sí, además yo, a mí por ejemplo, la gente me dijo, ¿no? Iba a venir gente de los 2 a Pamplona y me comentó como que en Sesma por ahí había hielo y que el venir era arriesgado. Y los que vinieron a las 12 también tienen su mérito de ver a Osasuna, 10.000 aficionados casi, viendo el partido, que tienen mérito y ahí es donde se ve la afición rojilla, ¿no? Y eso que el Valladolid no quería jugar tampoco al día siguiente, tampoco quería jugar el domingo, porque ellos pensaban que no iba a estar el campo en condiciones. Vamos a escucharlo de las palabras del director deportivo del Valladolid, pero claro, no sabían ahí del poderío de los asunismos y sobre todo, insisto, no solo de los opereros o empleados del club, sino de los voluntarios. Nosotros consideramos que no se debería jugar, ni hoy ni mañana, ¿vale? Creemos que el terreno de juego mañana tampoco va a estar para jugar, pero somos, en ese aspecto, entendemos que estamos dentro de una liga donde hay irresponsables de tomar decisiones. Siempre hemos estado defendiendo que el partido se jugara dentro de las 24 horas siguientes, como marca la circular. Venga, pero vamos a cenarnos en el aspecto meramente deportivo, con esa victoria por 4-2, esos tres puntos importantísimos, esa doble remontada, primero del Valladolid, a gol de David Rodríguez, con un doblete de Mata, y después del club atlético Osasuna, en la segunda parte, después de ese mazazo en el ocaso de la primera, porque justo el segundo gol de Mata vino con el pitido del descanso. ¿Cómo visteis el partido, Javier? Pues vi dos Osasuna muy diferentes, vi dos Osasuna muy mal durante los 70 primeros minutos de partido, y eso es que se puso ganando gracias a un buen pase de Frank Mérida y un David Rodríguez que, bueno, que parece que poco a poco va despertando su olfato goleador, pero el Valladolid con poco le dio la vuelta. Un error de Sergio Herrera en la salida, que permitió el empate a uno, y después un error de marcaje o de concentración defensivo en el segundo, por lo tanto, porque hay tres jugadores, cuatro, prácticamente solos en el 1-2, bueno, hicieron que el Valladolid se fuese con ventaja al descanso. Osasuna comenzó algo mejor la segunda parte, pero tampoco sin tener claridad, y no fue hasta los 20 últimos minutos con el penalti que provocó Frank Mérida, que yo creo que cambió el signo del partido, y bueno, pues se pudo dar la vuelta a ese 3-2 y 4 final. Con ese último tanto de Quique Barja, y precisamente vamos a escuchar a dos de esos protagonistas, el canterano, que se estrena más como goleador en el estadio del Sadar, y quien destacaba ahora a Javier Ugal de Frank Mérida. Hemos empezado bien el partido, y bueno, después del 1-0, sí es verdad que ellos han empezado a dominar, y bueno, irnos al descanso perdiendo ha sido un palo, pero creo que hemos demostrado otra vez que el equipo puede estar mejor o peor, pero alma, carácter tiene, porque ya nos ha pasado en otras ocasiones, y le hemos echado fe, y hemos conseguido darle la vuelta, que es importantísimo, como tú has dicho. Un día especial, el más feliz de mi vida, yo creo, porque debutar en el Sadar, con victoria, con gol, pues es lo que todo el mundo soñaría, que incluso ni en tus mejores sueños te imaginas, y por todo eso, súper feliz. John se antojaba un terreno de juego complicado, por esa nevada caída en el día anterior, pero eso sí, Diego Martínez sigue confiando plenamente en ese doble pivote formado por Lucas Torro y por Frank Mérida. Seis partidos consecutivos que han jugado ellos en el doble pivote, ni Fausto Tienza, que no estaba convocado, ni Artura, que sí que salió en los nueve últimos minutos, dos pivotes, en teoría, más guerreros, podríamos decir, dependiendo de cómo esté el estado de terreno de juego, también pudieron cambiar en Oviedo esa alternativa con Artura, pero no, Diego Martínez confía en Torro y Mérida. No hubo demasiado juego, pero sí que, por ejemplo, el centrocampista catalán fue vital. Sí, en Fran Mérida, al final, el juego de Osasuna pasa por él, Torro hace el trabajo oscuro, el trabajo sucio, pero sí que es verdad que le falta movilidad de balón y dominio de la pelota, sobre todo eso en Osasuna se nota, y ayer tiraron los delanteros, sobre todo, a la hora de marcar, aparte de la reacción de Mérida en el penalti. Quizá hace falta un centrocampista, pero sí que es verdad que hay que destacar la capacidad de reacción de Diego Martínez, que con el cambio de Quique y Barja, yo creo que cambió el equipo y se vio luego en el resultado final. Luego hablaros un poquito de a ver si nos da tiempo el mercado invernal. ¿Tú abogarías por fichar a un centrocampista? Imagino que creativo, porque de músculo ya con Torro, Artura, bueno, tinza que se presupone que va a salir. Siempre he dado mi voto o mi punto de vista y siempre ha sido que hace falta un jugador organizador, creativo, que mueva el balón y que es lo que hace falta, porque quizá el enganchar el balón entre la defensa cuando robas un balón y llevarlo hacia el delantero y crear más ocasiones de gol, que por cierto se materializan bastante, es muy importante a estos Osasuna si por lo menos quiere ascender y a primera división y ya con unos mimbres. Quinto gol de Fran Mérida, cuarta asistencia, pero eso sí, vio la quinta amarilla, con lo cual sí que va a tener que haber cambio obligado ante el Sevilla Atlético, Osasuna que visitará el domingo a las 8 el campo del colista, que por cierto fue el único equipo al que ha ganado el Valladolid fuera de casa, fue en la segunda jornada, desde entonces el Valladolid no ganaba fuera y mira que no será por marcar goles, tiene al Pichichi muy destacado, 18 goles, el siguiente creo que tiene 11, si es que no ha marcado esta jornada, o 12, 12 y vamos, es que dos equipos que arriba otra cosa no, pero claro, los ataques ganan partidos, las defensas, campeonatos o ascensos, como tenemos muy fresco aquí con Martín. Sí, yo creo que fue un partido bueno que se esperaba, que iba a haber goles, porque Valladolid es un equipo que juega muy abierto, que tiene buenos goleadores, como no solo Mata, sino también Iván Salvador, que participó en la segunda parte, incluso vimos terminar el partido con Villalibre, también en el terreno de juego, entonces yo creo que, bueno, es un equipo que sabe a lo que juega, sube muchos riesgos, porque luego, bueno, es que Agua defensivamente también tiene carencias, hemos dicho que Osasuna encaja el segundo gol, con tres hombres solos, pero es que creo que en el tercer gol de Osasuna, en el centro de Kike Barja, creo que toca Kike dentro del área, la toca Chisco, está Kler por ahí, y finalmente ha rematado a David Rodríguez, estamos hablando de otros cuatro jugadores, prácticamente sin marca, en el borde del área pequeña, entonces, bueno, yo creo que el Valladolid también, pues bueno, hizo méritos, o de méritos, para encajar también goles. Un Mata, por cierto, que sonó en la órbita rojilla, cuando militaba en el Girona, nada más y nada menos, ahí parecía que podía haber venido a Pamplona, finalmente, se marchó al Valladolid, Osasuna desestimó su ficha, que vamos con otro de los nombres, hemos escuchado a Fran Merida y a Kike Barja, vamos con este último, escuchábamos, ¿cómo estaba? Pues en una nube, después del partido, nube en la que seguía esta misma mañana. Así amanecían los campos de hierba natural de Tajonar, con lo que la plantilla se ha ejercitado primero en el gimnasio, y después ha realizado carrera continua en uno de los terrenos de jugo de césped artificial, el único que han tocado ligeramente los operarios. Panorama blanco, como el de la nube en la que se encuentra Kike Barja, tras su estreno goleador ayer en el Sadar. Después del partido se ha seguido nerviosísimo, temblando casi, por todo lo que sucedió, y bueno, aún así con esos nervios, pero súper feliz, súper contento, sobre todo por la victoria del equipo, que al final es lo más importante, y fue un día espectacular, pero sí que es verdad que me costó coger un poco el sueño. El Navarro fue revulsivo bien entrada a la segunda parte, cumpliendo así las órdenes de su técnico, Diego Martínez. Él me dijo, sobre todo, que intentara sacar centros, que encarara al lateral, que sacara disparos, un poco que intentara hacer daño desde la banda, y yo creo que eso fue lo que intenté hacer, y yo salí con toda la predisposición del mundo, intentando un poco hacer lo que me había pedido. No obstante, el Pamplones mantiene los pies sobre el césped. Soy consciente de que no he hecho nada, que tengo que seguir, que hay que seguir trabajando, hay que pelear por más oportunidades, y ya está, no le doy muchas más vueltas, le agradezco a la gente todo el apoyo que me ha mandado, pero bueno, tengo que seguir. Con estas condiciones del campo, los jugadores han aparcado el balón para realizar una sesión física a cargo de Pepe Conde. Algunos futbolistas, el más perceptible, el canario Aridane, no acostumbrado al manto blanco en su Fuerteventura natal, han sufrido algo más que el resto. Normal, lo veíamos como Aridane, claro, en Fuerteventura, no sé si habrá nevado alguna vez en el último siglo. Lleva ahí buena capa para los copos. Buena protección ahí. Aridane, que por cierto, lleva dos partidos, de los que no ha jugado. Veníamos diciendo, en algunas de las tertulias, claro, a ver quién se atreve a sentar a millón y medio de defensa, para Osasuna, al banquillo. Pues bien, Diego Martínez sí que lo ha hecho. Sí, le ha dado confianza al final a Unai, ¿no? Que también, a lo largo de la primera vuelta, pues ha estado desaparecido en combate prácticamente. Bueno, ya no hablamos tampoco de David García, pero bueno, Unai que ha venido haciendo buenos partidos, cuando salió ha cumplido. Y bueno, pues desde la actuación en Lugo, creo que recordar que Aridane tuvo ahí ese error, pues bueno, ya se empezó a cuestionar su titularidad, y al final, pues Unai ha terminado por asentarse como central titular con ayer. John, no es la primera vez esta temporada en la que no solo el millón y medio de Aridane, sino también el millón y medio de Quique, ambos tres millones de euros en el banquillo, no sé si a alguno le empiezan a templar las piernas o decir, oye, este entrenador también tiene carácter y por qué no les va a sentar, porque por ejemplo, no sé si el más cuestionado era David Rodríguez, que solo había marcado, aquí lo tengo, a ver, que recuerde, no marcaba desde la séptima jornada ante el Sporting de Gijones, a victoria por 1-2, y solo anteriormente en Liga lo había hecho precisamente ante el próximo rival de Osasuna, que era el Sevilla Atlético, en la primera jornada, con el empate a 1. Era el que estaba pagando un poquito dentro de ese tridente, pues están jugando Sisko y Quique, no, pues ahora Quique al banquillo y ha entrado David, confiado en él. Quizá ha buscado más gol, darle una oportunidad, además dio resultado, pero al contrario que Aridane, que parece que cuando ha jugado una, en los dos últimos partidos ha habido resultados, aunque haya recibido goles Osasuna, como es este caso contra el Valladolid, en el caso de Quique salió como revulsivo, y funcionó a la hora de crear ocasiones, y que aparte de Quique Barja, también yo creo que tuvo un papel importante a la hora de la remontada. Y hemos destacado también que acertó Diego Martínez con los cambios, cuando se falla, pues siempre se dice, ¿no? El técnico, pues bien, hay que destacarlo, porque también gracias a sus novedades, se obró la remontada. Repasamos ya todos los resultados de esta jornada, ya la última de la primera vuelta en segunda división. De los equipos de la zona alta, el Cádiz es el único que ha logrado la victoria, y lo ven, está en puestos de ascenso directo a un punto del líder, el Huesca, os asuna lo que nos interesa con un partido menos, está con 32, como les indicábamos anteriormente, a 2 del Granada, que cierra el playoff, está con 34 a 7 del Cádiz ascenso directo. Y no sé qué esperáis para el partido del próximo domingo a las 8 de la tarde, en el que, por cierto, la Vide no tiene cláusula del miedo, esa del cagazo, como se solía llamar, que pusieron, sobre todo el Real Madrid, fue el que la puso, incluso con Soldado, cuando vino aquí, no sé si con Juan Pran, en aquella época, y sí que va a poder jugar, vete a saber si estamos a tiempo de que Lazo juegue, pero en el otro bando, como veis este encuentro. Sería paradójico, que Olavide jugando en el Sevilla Atlético, y Lazo, no sé, Asuna, se pudiesen llegar a enfrentar, yo creo que está bien. Llegó Martínez a su exequipo, ahí le vemos. Yo creo que está bien, que cuando cedes a un jugador, lo cedes con todas las consecuencias, además creo que está participando, empezó participando, luego dejó de participar, y ahora creo que está volviendo a jugar. También entre las convocatorias de Sevilla, el equipo de primera división, con lo cual, pero podemos ver incluso a Lazo titular, nunca se sabe, porque si fichan a Lazo, y Mérida está sancionado, nunca se sabe si lo utiliza Diego como punto de partida. Bueno, no nos adelantemos, no nos adelantemos, ya veremos lo que ocurre a lo largo de esta semana, con el mercado invernal, que aún sigue abierto, Jon Angulo, Javier Ugalde, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Un placer. Muchísimas gracias. Seguimos, seguimos, porque aún tenemos que repasar muchas cosas, y lamentablemente tenemos muy poco tiempo. Porque tenemos que repasar el partidazo de Osasuna Magna, que empató a 6 ante el Movistar Inter, Javi Seberri, que adelantó al conjunto Navarro, remontó el equipo madrileño, se puso las cosas muy difíciles con la expulsión de Roberto Martil, justo antes de este gol, con 3 a 1 se llegó al descanso, pero tiró de punto honor el conjunto de Imanol Arregui en la segunda parte, para comenzar a cortar diferencias. 4-2, ahí vemos el gol de Solano. Rafa Usín, autor de UCATRI, que Seberri, Dani Saldisi y Gadella en propia puerta, fueron los autores de los goles de Osasuna Magna, que incluso se llegó a poner dos veces por delante en el último cuarto de partido, ahí estamos viendo ese empate 5, ahora vamos a ver el 5-6 a favor de Osasuna Magna, y en los últimos instantes de encuentro, el definitivo, empate a 6. También con empate, aunque la mitad de goles, pero mismo signo en el partido de Aspil Vidal, los tudelanos empataron a 3 en la pista del Peñíscola, de su querido exportero Molina, los locales remontaron el tanto inicial de Sergio para los Riveros, y llegaron a gozar de un 3-1 a su favor, a falta de 7 minutos con el gol de un ex, este de Orzaez, sin embargo el conjunto de Pato no tiró la toalla como Osasuna Magna, con sendos goles de David y Rubí, este en el ocaso del partido rescataron un punto para Aspil Vidal, que sigue noveno, fuera del play-off, aunque a solo 3 puntos del octavo, Cartagena. Vamos a repasar también lo sucedido en la jornada, en 2ª edición B. La mejor calidad está en el polígono industrial Las Rozas. Tauste. Un gol de barrera en el minuto 2, hendió la tercera victoria consecutiva al Tudelano, tercera victoria consecutiva en el Ciudad de Tudela, esta vez ante el Vitoria. En los Osasuna Promesas, como luego vamos a ver Baracaldo, se suspendió, el Izarra con 3 horas de retraso, perdió en Tubieta ante el Sanse, y séptimo partido consecutivo puntuando para la Peñas, por empato a cero en Irún. Repasamos ya, como les decíamos, ese encuentro entre la Real Sociedad en B y el Izarra, que por las condiciones de las carreteras se disputó 3 horas más tarde. Un trayecto de hora y media tardaron 5 horas los Estellicas. Ahí veíamos el primer gol en el minuto 6 de la Real Sociedad. Tuvo opciones para empatar el Izarra, aunque en el 88 la Real puso el definitivo 2-0, sentenciando el choque. Y así estaba ayer el césped de los terrenos de juego, de los campos de hierba natural de Tajonar, con lo cual se suspendió ese Osasuna Promesas Baracaldo. De esta forma la clasificación, ahí lo ven con asteriscos, entre Osasuna Promesas y Baracaldo, ese partido que falta por disputarse, el Tudela no es el mejor navarro nuevamente, séptimo con 31 puntos, el Izarra fuera de los puestos peligrosos, con 21 a tan solo uno más, que el puesto de promoción por el descenso, que ocupa el Vitoria, que perdió como les hemos indicado en Tudela, Osasuna Promesas tiene 14, los mismos que la Peñas por ambos en descenso directo. ¿Sueñas con una casa inteligente? En Persianas Tauste trabajamos en la innovación, impartiendo a nuestros clientes y trabajadores cursos de formación para llevar el confort a tu vivienda. Personaliza tu casa con un clic. Puertas, mosquiteras, persianas, telosías, interiorismo... Pregunta a tu distribuidor oficial por Persianas Tauste. La mejor calidad está en el polígono industrial Las Rozas. Tauste. Seguimos nuestro repaso en baloncesto. Vázquez Navarra arrancó como Osasuna el 2018, tal y como finalizó 2017, es decir, con victoria, triunfo por 89-75 ante el Plasencia, 14 puntos de diferencia, que se fraguaron en el tercer cuarto, tras una primera parte muy igualada, el recién llegado Cadot, con 23 de valoración, fue el mejor del partido, y su compañero Fulgut, con 19 puntos, el máximo anotador, la segunda victoria consecutiva de Vázquez Navarra. Ambas en la UMNA le han aupado al conjunto, que dirige David Mangas, a la sexta posición en la clasificación de la Leplata, rompiendo el balance de partidos. Ahora tiene nueve ganados y siete perdidos. Bajamos una categoría, este domingo tuvimos Derby Navarro en Liga EVA, ganó el que más lo necesitaba, el Valle de Hues, que se impuso al Ardoi por un apretado 75-74, solo un punto de diferencia en un encuentro, descompensado en sus cuartos, el primero y el tercero, favorables a los locales, el segundo y el último para los Cizurtarras, que no pudieron remontar. Santesteban con 14 puntos, fue el máximo anotador en el conjunto de Fernando Larraia, pero con Econ 22 de valoración fue el mejor de su equipo. Por el Ardoi, Popurtasun fue el mejor con 19 puntos y 19 de valoración empatado en este último aspecto con su compañero Anton Savitsky para el equipo de Jesús Casimiro. Momento también para repasar lo que ha sido un intenso fin de pelota sale. Pinchos, raciones y guisos tradicionales de la gastronomía navarra. Jamón y chacinería ibérica 5Js, jabugo. Selección de carnes ibéricas, amplia bodega. Bodegón Sarría, calle Estafeta. Repasamos ya la séptima jornada del pareja. Es el torneo que visitó Soria con un duelo entre Zcurdia y Zabaleta ante Víctor y Alvisu. Victoria clara de los primeros por un contundente 22-10. La adaptación a un frontón no habitual para los pelotarios fue clave para decantar el partido a favor de Zcurdia y Zabaleta que se colocan quintos a dos victorias del trío de cabeza. Con una menos se encuentran Víctor y Alvisu empatados con las otras dos parejas que cierran la clasificación. Era un partido con mucha tensión. Los dos parejas necesitábamos el punto y ha sido igual un partido rápido. Ellos no han tenido su mejor día pero nosotros creo que hemos hecho un buen partido. Es un frontón en el cual normalmente no solemos jugar. Ellos creo que han sabido desde el principio del partido agarrarse mejor al suelo. Este domingo el Labri también fue escenario de otro de los partidos de esta séptima jornada del parejas. Este duelo más igualado enfrentó a Bengo Echea sexto Larumbe ante Urrutico Echea Zabala quien sustituyó al lesionado Galarta. Victoria de estos últimos por 22-17. Un triunfo que permite a los ganadores mantenerse en el trío de cabeza con cinco puntos en siete jornadas mientras que Bengo Echea sexto y Larumbe no consiguen remontar el vuelo. Cierran la clasificación junto a Víctor Alvisu e Irribarría Merino segundo. Y sin tiempo para más, no solo nos queda despedirnos no sin antes decirles que el próximo lunes a esta misma hora estaremos repasando todo el fin de semana deportivo no solo con los Asuna sino como ya ven segunda B, pelota, baloncesto de todo. No se lo pierdan pasen una buena semana hasta entonces. ¡Gracias!